Hola, simplemente quería hacer un pequeño vídeo para enseñaros cómo van las semillas. Bueno, pues después de un par de días, aquí podéis ver que los manzanos están saliendo absolutamente todos. En mayor o menor medida, pero todos. Encima tengo la ventana hacia el lado derecho y se puede ver cómo todos están inclinados hacia la derecha, pues eso, buscando el sol. Pero bueno, que es esta especie, está saliendo muy bien. Sobre todo estoy viendo que crece mucho por las noches. No sé muy bien el motivo, pero siempre me levanto por las mañanas. Igual tiran unos cuantos milímetros hacia arriba y empiezan a abrir ya las primeras hojas. Esta de aquí está a punto de salir. Aquí podemos ver esta como está sacando las hojas de la semilla ya, quitando la cáscara de la semilla. Están, están saliendo muy bien. Las hallas poco a poco también están saliendo, aunque van un poco más lentas. Van un poco más lentas. La que va más avanzada es esta. Que no tardará ya mucho en empezar a sacar las hojas. El resto todavía están un poco dormidas. Aquí está ya. Empezó tirando la raíz hacia arriba. Y luego se dio cuenta que hacia donde estaba yendo, pues no tenía sustrato. Hizo ahí una pequeña curva. Y volvió hacia abajo. Buscando el suelo. Otros que están también bastante avanzados. Los arces blancos o arce pseudoplátanos. Que lo mismo, ya está empezando a sacar las hojas. Con algunos rezagados, está empezando también a salir del suelo. A abrir poco a poco la superficie. Ahí se puede ver como van rompiendo un poco el terreno para salir. Y lo mismo, todos se van inclinando hacia donde está la ventana. Buscando el sol. De los haces burgarianos, este es el único que está empezando a salir. El resto, todavía nada. Las castañas empiezan a tener una primera raíz importante. Así que ya voy a sacarlas aquí y las voy a plantar. Aunque bueno, no voy a grabar el proceso, pero... Ya están a punto también. Incluso alguna. Con la raíz bastante abajo ya. Esta otra también. Bueno, que ya va tocando... Ponerlas en su sitio. Pues nada, simplemente una pequeña actualización. Iremos viendo en los próximos días cómo evoluciona. Venga, nos vemos. Adiós.